buenas tardes todos de youtube aquí les traigo un pitayo y aquí ya tiene su fruto que es la pitaya estamos en el mes de noviembre el día creo que es el 17 de noviembre y hace como un mes los comienzos de octubre esta pitaya que vemos aquí estaba a este tamaño solo que ha crecido en un mes este fruto a ver si estas también están polinizadas por las abejas o los insectos si no logre que esten polinizadas se van a secar se le cae la flor como vemos estos que se les cayó ya pero aquí les voy a hacer otro video ya cuando esté preparada la fruta para cortarse todavía le falta mucho noviembre 22 los dos florecitos que tiene aquí ya se les cayeron no fueron polinizadas ya se les cayó no agarraron cuando no agarran se les cae nomás la flor este ahorita la mitad de la fruta está roja donde le está pegando el sol y a este lado debe estar un poco verde pero le faltó de este lado tengo otro pitayo se le ve que le está saliendo una florecita para la flor aquí estos bolitos son donde le sale la florecita acá está otro un poco de agua y 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 Hoy es 3 de diciembre de 2020 Todavía está creciendo un poco a poco La pitaya Ya le salieron más grandes las espinas Y de este lado ya está un poquito más rojo Aquí todavía le falta toda esta verde Ya va para dos meses Todavía no me sale la fruta Buenos días Hoy es diciembre 24 Nochebuena Y este Hoy comenzó a llover un poco Estoy ahorita deslizando Y como tiene la fruta No quiero que se Que se vaya a pudrir Este la voy a meter Allá atrás A taparse A ver si Si puedo proteger la fruta Porque si no se puede pudrir con el agua Bueno ya la Ya la moví para acá atrás Estamos abajo de un tejabán Todavía agarra un poco de De luz Pero ya está protegida de la lluvia Buenos días Hoy es enero 12 Del 2021 Y aquí sigo esperando Esta pitaya que crezca Ya como que se me está tardando Tardando un poco Pero aquí sigamos esperando Vamos a ver el progreso Este Todavía tiene muchas espinas rojas Ocupan que secarse Todavía esas Este De este lado Todavía está verde Todavía le falta mucho De este lado ya está roja Pero en si Yo creo que Me está tardando un poco La pitaya Porque Este brazo Yo tengo Pues Está al menos de un año Que lo acabo de plantar Y creo que Todavía no tiene La suficiente Fuerza Para dar Una pitaya Más grande Esta está chiquita Y Es la primera Pitaya que tengo La verdad No sé Si Así es como lo da Este pitayo Pero vamos a Seguir viendo Ojalá que Para el otro mes Ya esté Este fruto Listo Buenos días Por fin Acaba de Estar lista La fruta De pitaya Estamos a Febrero 15 De 2021 Aproximadamente Duró Unos Cuatro meses Para que esté Ya lista Pero ya Llegó el tiempo Como ven Ya reventó Las Esas son las semillas Las bolitas negritas Que tiene Este Tiene como Ya dos días Que comenzó A A Reventarse Lo que hice Para que Los pájaros No vinieran A comerse La semilla O la fruta Adentro Le puse Este contenedor Este bote Para Protejarla Y también Llovió Unos cuantos días Y también Se lo puse Arriba Y ya Protegió La fruta Del agua Y de los pájaros Ahora En si Yo creo Que esté Muy Este Sabrosa O O dulce Más bien La fruta Porque En la temporada Que salió Pues Temporada De frío Y en si Las pitallas Dan en Temporada De calor Este Pero en si Es mi primera Pitalla Que me sale Y ahorita La vamos a probar A ver Como Sabe Y este Aquí ya tengo Otra Que me está Brotando Aquí ya va a brotar La florecita Acá De este lado Ya tengo Otro Ahora Estos si me van a salir Ya en temporada De calor Pero Vamos ahorita A cortarla Le vamos a quitar Las espinas Que tiene Y a ver Como nos salió Voy a poder Cortarla Con mi mano Me puso unos guantes Porque tiene Espinas Estos en México Usan unos ganchos Porque Están Altos Los pitallos Pero En este caso Este Mide Unos 4 o 5 pies Este pitallo Y Fácil Lo puedo cortar Voy a dar la vuelta Ahorita Le voy a quitar Las espinas Ya le quité Las espinas Ahora si Ya lo puedo sostener Con mi mano Sin guantes Estoy usando La fruta Hay que pelarla La fruta Ya le voy a dar la vuelta Ya le voy a dar la vuelta Ahora esto la voy a cortar porque mis hijas las querían probar y afortunadamente nomas me salió una pitaya, a ver los voy a dar un pedacito de cada una. A ver si para este año me salen mas. Bueno van a ser las primeras en probar mi pitaya. A ver agarra una mami, agarra otro. ¿Te gustó mami? ¿Te gustó? Agárralo bien, no te caigan. Ok, ahorita yo los voy a probar ya que me dejaron. Bueno por fin los voy a probar. Están dulces, no muy dulces pero si salían dulce. La semilla bien crujiente. Si pues estoy muy feliz con mis primeras pitayas. Espero que les haya gustado el video y les pongan like y suscribe. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.